Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Miércoles 8 de mayo del 2019. En este video quiero hablar de algo que sucedió hace algunos días. Ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la entrada, en la miniatura. Que es acerca de, ¿se puede pedir día económico en las fechas de los consejos técnicos escolares? Entonces, ¿por qué sale esta pregunta? ¿Por qué sale este detalle, este análisis? Debido a que hace unos días subí un video que se llama Propuesta del Calendario Escolar 2019-2020. Donde les platicaba acerca de la propuesta que se tiene para el próximo ciclo escolar. Y en uno de los detalles era que el puente, o bueno, va a haber un super mega puente para los alumnos. Porque del viernes, primero de mayo, hasta el miércoles regresarían a la escuela. Debido a que el lunes, 4 de mayo, sería la junta de consejo técnico. Y bueno, yo estaba leyendo los comentarios, muy Agustín, como siempre, leyendo sus comentarios. Y leí un comentario en particular que me dolió en el pecho. Me dolió mucho en el pecho porque me decían mentiroso, básicamente. Y bueno, ya lo he mencionado anteriormente. No se trata de hablar por hablar en los videos. Puede ser que a veces me equivoque, que alguna vez mencione algún dato erróneo. Todos somos humanos, pero si digo algo es porque conozco ese detalle. Pero bueno, no quiero hablar ahorita de los días económicos. Quiero hablar de esta pregunta que acabo de hacer. Y vean, algunas respuestas son. Angélica Nieto. Bueno, antes dice Maru Calderón. No hay permiso económico en CETE ni en Consejo Técnico de Zona. Revisa el acuerdo. Solo licencia médica. Pues ahorita les voy a decir. Y bueno, empezamos a leer. Dice por sindicato si se puede. Claro que no. Si la autoridad oficial lo permite es porque hay gato encerrado. Negociaciones chuecas. De hecho, no. Así es, no te dejan faltar. Una cosa es que no te dejen faltar. Y otra cosa es lo que dicen los documentos. Ahorita vamos a los documentos. Y dice si hay gato encerrado. Así es, por el sindicato se puede. A menos que hagas un acuerdo interno con el director o supervisor. Acuerdos internos que no deberían de existir. O de qué tipo, no lo sé. Y que la autoridad sea sindicalista. Ahí está. Ahí hace chingón asunto. En cuál acuerdo. Y después Angélica Nieto nos dice. Se va a armar un caos con ese comentario que dijo usted. Sobre que se puede pedir permiso económico en días de consejo técnico escolar. Revisa el acuerdo y sus lineamientos. Y verá que usted está equivocado. Ok. Entonces, ahí nada más que usted esté equivocado. Dije. Ah, me dio. Me dio en todo mi ego. Y empezamos a investigar, ¿no? Porque no se trata de hablar por hablar. Y después alguien le pregunta qué acuerdo lo establece. Lo desconozco y quisiera leerlo. Le dicen que lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Es un lineamiento que como docentes debemos de conocer. Porque nos dicen cómo funcionan o cómo deben de funcionar los consejos técnicos escolares. Capítulo 2. Después Mari Rowe dice que así es. Está equivocado. Y otra vez me dieron en mi ego. Yo he gozado de licencias en consejo y no ha sido rechazado en ninguna instancia. Es correcto. Y ya les mencioné ahí. Ya te daré mi respuesta en video. Y mencionaré por qué no estoy equivocado con fundamento legal. Porque si no se trata de hablar por hablar. Sino de realmente investigar qué onda, ¿no? Hable ya con un abogado que tiene que ver con toda la parte educativa. Hable con supervisores de otros estados. Hable con directores de otros estados. Y la pregunta es muy polémica. Pero si nos vamos realmente a los documentos oficiales y a la normatividad. Pues, ¿qué creen? Que sí pueden pedir. Sí pueden pedir día económico en consejo técnico escolar. Nuestras autoridades no nos lo permiten. Porque el consejo técnico es un espacio. Ya sé que en muchas escuelas no funciona. O sea, me queda claro. No se enojen. Pero miren. En verdad, el consejo técnico tiene que ser un espacio para dialogar y resolver las problemáticas que hay en la escuela. Y en especial con aquellos alumnos que son algún problema o que tienen alguna dificultad. Tenemos que compartir. Pero si llegamos al consejo técnico. Y estamos pensando en qué voy a desayunar. Me empiezo a sentar. Vean ustedes. Observen. Tomen una fotografía. De un día del consejo técnico. Un fin de mes. Y al día siguiente. Se sientan en el mismo lugar. Con las mismas personas. O sea, pareciera que este es mi lugar. Ya no me siento. Los de hasta atrás. Empiezan a hablar. Empiezan a jugar. Parecemos alumnos. Es en serio. Por eso es que en algunos lugares no está funcionando el consejo técnico. Porque entonces nuestro maestro que está enfrente, que es el director. Lo empezamos a criticar y a decir. Es que no trae bien las cosas. Es que no se le entiende. Ah, pero eso sí que no digan de nosotros en el aula. Que un alumno diga eso porque está mal. O sea, nos comportamos como estudiantes. Bien, vamos a analizar este detalle. Vámonos a los acuerdos. Vámonos a las disposiciones que nos rigen como docentes. Y cerramos una gran conclusión. Vean. Primer detalle. Vámonos al lineamiento de. Aquí están. Lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Le di clic aquí, pero no me abrió. Así que los abrí por aparte. Son estos. Y vean. Primer detalle. Dato interesante, ¿no? Está, ella lo dijo. Capítulo 2. En la organización del CETE. ¿Ok? Noveno. Que es aquí donde se toma el alegato que me dicen. Noveno. Corresponde al director y a todos los docentes frente a grupo. Incluidos los de educación física, especial, inglés, cómputo. Asesores técnicos pedagógicos, entre otros que se encuentren directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje. De los alumnos como integrantes del consejo técnico escolar. A. Asistir a todas las sesiones del consejo técnico escolar. De acuerdo con el turno en el que elabora. Cuando cubra dos turnos, participará en ambos setes. Cumpliendo con su carga horaria laboral. Vámonos a secundaria. Hay docentes que los días viernes no les corresponde ir a la escuela. Entonces, por tal motivo, no deberían de ir al consejo técnico y muchos no van. ¿Por qué? Porque por horario no asisten. Sin embargo, aquí es algo que tiene que ver éticamente y moralmente con la responsabilidad de un docente. Yo diría, yo, pero eso es yo, no hay ningún acuerdo, ¿ok? Que el docente tendría que asistir. Hablamos de secundaria. ¿Por qué razón? Porque el CETE es un lugar de acuerdos y él tiene que estar para los acuerdos. Pero resulta que solamente tiene que ir su carga horaria laboral. Entonces, si un docente, ejemplo, tiene 19 horas, que era mi caso, 19 horas a la semana, y cada día va 4 horas, y ese día viernes entraba de 8 a 12, el docente se puede salir sin ningún problema del consejo técnico. Y algunos lo hacen. Pero si a ti te interesa la mejora de la escuela, tú te quedas. No por una situación de obligación, sino algo moral y ético. Amor a tu profesión, llamémoslo así. Ahora bien, hablemos de este mismo docente que no va los viernes. Si él mismo llega a un acuerdo porque el director le está ayudando a faltar los viernes, pues que sea recíproco, ¿no? Haz a faltar los viernes, pero necesito que los días de consejo técnico vengas y asistas. Y hay docentes que van los días viernes a los consejos técnicos. Yo estaba en la ciudad, en el Estado de México, y había compañeros que iban al menos el viernes. ¿Por qué razón? Porque llegaron a un acuerdo para faltar los viernes con el director, excepto ese día de consejo técnico. Entonces, primer detalle, aquí me queda claro que es de donde se agarran y dice asistir a todas las sesiones del consejo técnico y de que muchos directores empiezan a decir, bueno, entonces los docentes tienen que ir sí o sí al consejo técnico, ¿ok? Pero hay un acuerdo que también lo dice, que está más abajo, vean, es el décimo primero. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones del consejo técnico se usarán en actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción distinta a los propósitos de las mismas. Y hay en otros lugares donde lo agarran de pachanga, donde vamos a apurarnos porque es el cumpleaños de tal, porque tenemos que celebrar tal aspecto y hacen pachanga. No me digan que no. Entonces, desde ahí no estamos cumpliendo los lineamientos del consejo técnico escolar. Pero repito, son lineamientos, es para regir el consejo técnico escolar, ¿ok? Primer detalle, entonces aquí nos queda claro que, según esto, debemos de asistir a todas las sesiones del consejo técnico. Pero bueno, veamos ahora lo que es un, o lo que nos ayuda a los días económicos. Primer detalle, vamos a, creo que es este, sí. El día económico es una licencia con goce de sueldo, ¿ok? Se rige o tiene ciertos lineamientos. En el caso de la Ciudad de México, lo he dicho muchas veces, tenemos nueve días al año, nueve días solamente. Hay otros estados que se rigen de diferente manera. Y dice que se otorgan al personal de base con un máximo de tres días, máximo de tres días, separados cuando menos en un mes para asuntos de tipo personal. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tomar, ejemplo, un día hoy, hoy 8 de mayo, y puedo esperarme, según la cantidad de días, puedo esperarme cierta cantidad para volver a pedir otro día. Si yo tomo los tres días que yo que tome miércoles, jueves y viernes, porque se puede, tengo que esperarme un mes para volver a pedir otros tres si yo así lo requiero, o dos o uno. Entonces, primer detalle, eso es un día económico, es una licencia con goce de sueldo, ¿va? Bien, ¿de dónde nace esta licencia con goce de sueldo? Pues nosotros como docentes tenemos, bueno, aquí hay algo como, aquí estás de la Ciudad de México de cómo se manejan los días económicos debido a la cantidad, lo que les decía ahorita, vean, aquí está, dice, ah, eso es importantísimo. A veces no lo hacemos de esta manera. Hay cierta normatividad en el día económico. Se debe de pedir con anterioridad, forzosamente, porque existen ocasiones en que el docente falta y al día siguiente o a los dos días quiere meterlo como día económico. Hay directores que nos ayudan y que nos dicen, sí, lo metemos como día económico, como si me lo hubieras pedido antes, pero tenemos que ser muy claros que entonces estamos rompiendo la norma. El director rompe la norma, nosotros rompemos la norma y tendrían que ser faltas, pero la norma es discrecional. También puede ser que existan ciertas condiciones por parte del directivo, de nuestro directivo, que nos ayude en ese detalle. Y a veces no lo consideramos así. Vean qué dice aquí. Los trabajadores podrán disfrutar de este tipo de licencias en las siguientes modalidades. Disponer de hasta tres días económicos de manera continua, situación ante la cual deberá transcurrir un mes, algo más grande, para que la trabajadora pueda gozar nuevamente de tres, dos o un día económico. El mes contará a partir del disfrute del tercer día de la licencia. Disponer de hasta dos días económicos de manera continua, en cuyo caso deberán transcurrir 15 días. Y disponer de un día económico para lo cual deberá transcurrir una semana del calendario. Ok, entonces para un día puedo pedir un día, después una semana y puedo pedir otro día, después una semana y puedo pedir otro día. O puedo agarrar dos días, 15 días y puedo pedir dos días, 15 días y puedo pedir dos días. O puedo pedir tres días y tengo que esperarme un mes para volver a pedir o uno o dos o tres días y tendré que esperarme el tiempo que aquí me dicen. Bien, se deben de pedir con anterioridad. Aquí no lo encuentro, pero bueno, se deben de pedir con días anteriores para poder disfrutar de estos días económicos. No lo encuentro aquí, pero bueno, sí lo mencionaba un documento. Ok, detalle importante. Vean, punto dos. Los, las trabajadores podrán disfrutar de ese tipo de licencias en cualquier día hábil de la semana, en cualquier día hábil de la semana, sin condición adicional alguna a los requisitos establecidos para ello. ¿Es que es consejo técnico? No, sin condición adicional. El que sea día económico y el que el lineamiento diga eso es porque existe una laguna que no nos deja claro. Ahí tendría que decir, el lineamiento del consejo técnico debería decir, asistir a todas las sesiones del consejo técnico, de acuerdo, etc. Exceptuando los días de licencia. Punto. Nos haría un gran favor. Ok, pero bueno. Vámonos a qué rige entonces este documento. ¿Qué rige acerca de los acuerdos de los consejos técnicos? Pues bueno, hay un reglamento que es de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. Porque el día económico no solamente es para docentes, administrativos y demás lo pueden pedir. En este reglamento nos habla acerca de diferentes disposiciones, diferentes capítulos, pero nos vamos a ir a lo que nos interesa, que son el capítulo 4, que habla de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Vámonos a algo rápido. Página 7. Aquí está. Y es, son derechos de los trabajadores y es lo que nos dice el punto número 3. Obtener, en su caso, los permisos y licencias que establezca este ordenamiento. Ok. Entonces vamos a buscar qué licencias nos permite este ordenamiento y bajamos. Y en el capítulo de licencias, que es el capítulo 10. Ok. Una de las licencias es esta. Por cualquier otro motivo, hasta por tres días en tres ocasiones distintas, hasta por tres días en tres ocasiones distintas, separadas cuando menos por un mes dentro de cada año. Estas licencias podrán ser concebidas por los jefes de las respectivas dependencias de la Secretaría, bajo su responsabilidad, dando el aviso correspondiente al departamento del personal de la Secretaría. Ok. Entonces ya quedó claro que este reglamento nos ayuda. Porque es el reglamento de las condiciones generales. ¿Cuál tendría que ser el argumento para que el directivo nos dé el permiso económico? Primero, obviamente, nosotros tenemos que cumplir con cierta normatividad. No tuvimos que haber permiso económico antes. O sea, hay cierta normatividad que nos rige de los permisos económicos. Tampoco abusemos. No. Primer detalle. Segundo detalle es que si eres un docente que está faltando, pues obviamente también hay obligaciones que debes de cumplir. Por eso hay que leer este documento. Documento que voy a dejar en la descripción del video. ¿Va? Bien. Entonces, ¿cuál sería el argumento? Muy fácil y muy sencillo. Aquí está. ¿Qué pesa más? ¿Un reglamento o un lineamiento? Consulte un abogado y nos dice, nos pasa esta que es la pirámide de Kelsen, que es un método que te ayuda a visualizar el ordenamiento jurídico de las normas bajo el principio de jerarquía. Asimismo, permite identificar las relaciones entre ellos. El número uno, pues las leyes, obviamente, número uno está la constitución política. Número dos, leyes generales, leyes federales, constituciones, leyes locales, decretos, reglamentos y jurisprudencia. Entonces, por encima del lineamiento está el reglamento. Por lo tanto, tiene más peso. Un reglamento, además de que es un derecho del personal de la SEP, el día económico, que un lineamiento. Que debemos cumplir con la norma, nos queda súper claro. Y aquí queda, aquí queda justificado que realmente nosotros podemos pedir como día económico cualquier día de la semana, no importa si es consejo técnico. Voy a dar mi conclusión final, ¿sale? Porque no quiero generar problemas ni ningún detalle en las escuelas. Solamente estoy aclarando una situación. ¿Por qué? Porque están las leyes. Ya a veces no conocemos eso. Yo considero que los días económicos en verdad no deberíamos de faltar. De hecho, si por mí fuera, deberíamos de asistir toda la jornada, hablando en especial de secundaria. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la junta de consejo técnico tiene que ser un lugar para llegar y lograr acuerdos. Si nosotros estamos faltando un día tan importante, entonces nosotros no estamos cumpliendo de manera ética y moral con las acciones que tiene que hacer un docente frente al grupo. ¿Ok? Es uno de nuestros derechos, es un hecho, no podemos negarlo, no se nos puede negar, pero también tenemos obligaciones y muchos de nosotros no cumplimos con esas obligaciones. Una de ellas es el uso de la planeación y a veces nuestros directivos son muy buena onda. Lo voy a ser muy sincero, si aplicaran las normas, si fueran muy normativos, estaríamos llenos de, pues, papeleo, ¿no? De papeleo me refiero a, pues, que un extrañamiento, que una nota mala y demás. O sea, en verdad, porque vean, son obligaciones de los trabajadores asistir con puntualidad al desempeño de sus labores. Este, desempeñar, bueno, comportarse con discreción debido al desempeño de su cargo, tratar con cortesía y diligencia al público, observar una conducta decorosa, abstenerse a denigrar los actos de gobierno, fomentar con cualquier medio la desobediencia a la autoridad. En caso, bueno, dar facilidades a los médicos, bueno, eso no, comunicar oportunamente a su superior cualquier irregularidad que conserven el servicio. Procurar armonía entre las dependencias y, bueno, y aquí está lo que queda prohibido, ¿no? En verdad, yo considero que el consejo técnico sí debe de funcionar, sí funciona, pero también nosotros tenemos que, parte de la actitud del docente. Si la actitud del docente es, ay, otra vez consejo técnico, ya iniciamos mal el día. Eso sería todo por el momento. Aquí está la documentación que hablé, consulté a un abogado, repito, consulté a gente muy importante que conozco y la respuesta fue, pues, si es posible. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, déjenme aquí abajo sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, compartan el video y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.